Cuando hablé con Joseph Cueva, me dijo Lucho, todo el apoyo para la celebración de las fiestas del colegio. Y Juana Teresita Rodas, que por suerte es compañera en el comité, es la vicepresidenta, viceprefecta y vicepresidenta también de la Asociación de Esnovembrinos. Todo el apoyo para que salga una revista. En un principio se pensó en mil ejemplares, pero luego se dijo, no, apoyemos, pero que sea un tiraje de dos mil quinientos ejemplares. Juanito ya dijo algo, las instituciones ahora están apoyando a la cultura. Es que si no habría ese apoyo, difícil de hacer cultura. Nosotros queremos, como asociación y como parte también que somos, porque estamos trabajando en conjunto con quienes están regentando el colegio, agradecerle al ciudadano. Y que este tipo de apoyo se lo siga haciendo con todas las instituciones. Ahora le ha tocado al ocho, mañana se hará cuatro. Bueno, usted viene apoyando desde hace rato a la cultura. Teresita también nuestro agradecimiento y sobre todo para el señor Perfecto, porque igual ustedes también han dicho todo el apoyo para los diferentes eventos de carácter cultural, y para la impresión de la revista, de muchos otros documentos, es el caso del apoyo también para el licenciado Loaiza, porque eso es lo que venimos reclamando, que las instituciones de carácter público no solamente se dediquen a apoyar lo que son las obras de cemento, sino es lo que también es fundamental en la vida del ser humano, que alimenta al espíritu del ser humano como es la cultura. ¡Gracias!